Hola familia bonita, bienvenidos a Variedades Sims. Hoy les traigo la elaboración de unos deliciosos bocoles de chicharrón. Y bueno, manos a la obra. Y vean, en esta ocasión estaré usando masa instantánea para que miren que con cualquier tipo de masa se puede. Y desde cero, ¿verdad? Así es. Para que no haya... Pretextos. Pretextos. Para no hacerlos. Entonces, le estaré agregando manteca, asiento de manteca. Tú puedes usar manteca si no dispones de asiento de chicharrón. ¿Y qué es asiento de chicharrón para la gente que no sepa? Es lo que sobra hasta abajito de la cazuela del chicharrón. De la manteca, pues. Sigue el agua. No le estaré agregando sal, ya que el asiento de chicharrón trae salecita. También el ingrediente que le estaré agregando, igual, trae salecita. Pero si tú gustas, agrégale sal, ¿sale? Ahora sí que es al gusto de cada quien. Ajá. O sea, ¿para qué meterle más sal sin el relleno que le vas a meter? Ajá. Tiene sal y el asiento de chicharrón ya trae salecita. Ay, güey. Mezclamos, mezclamos súper bien. Así, hasta formar una masa homogénea. Y bueno, ahorita regresamos cuando la masa ya esté bien preparada, ¿verdad? Ajá. Y vean, familia bonita, aquí tenemos ya el chicharrón preparado. En un video anterior ya les mostré el paso a paso. Y a dónde compramos el chicharrón en Zamora's Bros, ¿verdad, Maggie? Sí, a dónde hacen chicharrones bien ricos. Demasiado ricos, chicos. Ahí sí son chicharrones. Ahí sí sus chicharrones truenan, ¿verdad? Ajá. Súper deli los chicharrones que sacan ahí. Así es que los recomendamos mucho, chicos y chicas. En serio que le damos 10 de 10. ¿A dónde? En Zamora's Bros. Y bueno, para hacer nuestros bocolitos estaré agarrando un punito de masa. Y así fue como te quedó la masa, ¿verdad? Así es. Miren. Tiene todavía chicharroncitos. Vean, y no vayan a decir mucha masa porque yo sé la cantidad de masa que uso, ¿sale? Bueno. Está bien, hombre. Dígame para tener más comentarios. Pues sí. Y vean, yo me ayudé con un plástico porque así casi no puedo. Vean, ya tenemos nuestro primer bocolito. Y bueno, vamos a intentar hacer uno con la pura palma. Porque para variedades gims no hay imposible. No me gusta decir no puedo o no me sale. En mi vida no existe el no, chicos. Solo hay sí. ¿Y tú, Maggi? Igual. Todo es posible. Ajá. Aunque esté muy, muy lejos de tu alcance, es posible. Ajá. Miren. ¿Te salió? Vean. Así es. A ver el otro ahora. Ahí está. Miren. ¿Y a ver el otro? Te salió más bonito. Ajá. De la mano. De la mano. Entonces, apalmeadas hay que hacerlas. Y vean, aquí ya tenemos el comal caliente. Y las empezamos a poner. Y esperamos a que estén para darle vuelta. Le damos vuelta. Es tiempo de darle vuelta. La última vuelta, ¿verdad? Ajá. Miren. Y listo, vean. Ya están listos nuestros bocolitos. Chéquense nada más. Y bueno, abrimos nuestro bocolito de esta manera. Ajá. Vean. Miren. Hacemos otra. Miren, así es la técnica. Ajá. Miren, miren. A mí no me gusta cortar toda. Ajá, ni a mí. Vean. Miren. Cuando está calientito lo tienen que hacer, ¿verdad? Ajá. Así abrirlo. Ajá. Para que se abra con facilidad. Ajá. Miren. Yo pensé que ya estaban abiertos, pero no, ¿eh, chicas? No. Miren. Ahí quedó. Ajá. Y así haremos con todas hasta terminar. Y ahora se llegó el momento de echarle el relleno. Relleno de chicharrón. En salsa roja. Así es. Vean, miren. Y aquí queda súper llenito, ¿verdad? Ajá. Chéquense nada más. Qué delicia. Vean. Vamos con la segunda. Y así haremos hasta terminar, ¿verdad? Ajá. Con todos. Y ahorita regresamos. Sal, pues. Y bueno, como aquí nosotros nos gusta súper crunchy, nos voy a regresar al comar. Pero ya rellenitos, ¿vean? Y aquí los dejamos ya cuando estén súper crunchy, los pasamos al plato de presentación. Pero este proceso ya es opcional, ¿eh? Así es. Y vean, familia, a mí me encanta cuando hierve el chicharrón adentro de la tortilla. Agarra más sabor, ¿verdad? Ajá. Vean las burbujitas. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza. Ay, aquí ya huele. Riquísimo. Ay, súper llami, ¿eh? Sí. Aquí ya huele a la huasteca potosina. Ay, ay, ay. Vean, esta deliciosa gastronomía mexicana. Bocolitos. Uy, miren ese. Está re chonchito. Ajá. Y bueno, le damos el visto bueno. Chéquense nada más. Vean, vean por dentro. Y bueno, le echamos salsita. Salsita al gusto. Vean. Chéquense nada más. Mmm, mmm, mmm. Qué delicia. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Wow. Cada mordida está llenito de chicharrón, ¿verdad? Es una explosión de sabores. ¿Quieres probar, camarógrafa? Claro. Miren. Aquí. Sigo yo. Ajá. Wow, está calientito. Ajá. Mmm. Ay, ay, ay. No manches. Mmm. Calientísimo. Ajá. Pero, uh, deliciosa. Mmm. 10 de 10. Y esta salsa ya está disponible, ¿eh? Ahora sí. Nos vemos. 10 de 10. Bye, bye. Adiós. Y cette salsa ya está allí. Bye, bye. Bye.